hola chicas buenos días cómo están bienvenidas nuevamente al canal les saluda su amiga rosa sandoval en esta ocasión quiero compartirles este set que me voy a hacer aquí les muestro que estoy usando el pincel de nail factory número 10 ya tengo mis tips pegados son los de la marca billón voy a hacer una base con acrílico del este de mi asigre del rosa translúcido porque voy a estar usando estos acrílicos de la colección de fósforo de fantasines vamos a hacer lo que ahorita anda en tendencia las uñas de arco iris del 2019 que andan en tendencia bastante así que quiero usar esta colección porque están bien aptos los colores para esta colección para esta este set perdón dependiendo también el diseño los colores que ustedes se quieran poner pueden usar cualquier color que ustedes quieran ponerse pero en este caso yo quise usar esta colección porque me encantaron esos tonos en esos tonos he visto muchas fotos y yo pensé que esta colección era la adecuada como ya tengo una base de acrílico hecha en mi uña y esto lo hago para para protección de mi uña también y porque yo me cambio seguido el set entonces la base que yo hice no fue tan gruesa ustedes lo pueden ver lo que voy a hacer es agarrar perlas pequeñas para ir como esmaltando mi uña para que no quede una uña muy gruesa tampoco es la técnica rusa porque la técnica rusa así nada más es un esmaltado delgadito y aquí si estoy colocando perlas para darle el volumen a mi uña pero trato de acomodarlas poco a poco no no pongo perlas grandes para que no me vaya a quedar muy bultuoso esa uña una uña de torta como les digo así que aquí voy agarrando perlas por perla que es mucho mejor también en cuestión de primer y de ph balanceador estoy usando los de legacy los estoy probando quiero saber qué tal funcionan así que estoy usando los esos por eso también los quise poner ahí para que vean cuál es el que estoy usando el monómero ya te en un vídeo les he compartido el monómero que yo uso sigo usando el mismo monómero yo no me cambio de monómero ya que su olor es bajo y la verdad pues a mí me agrada bastante es de secado normal secado cotidiano y ese es el mismo número que sigo usando chicas y pues aquí voy a traerles como dos opciones digámoslo así en este en este diseño de arco iris en esta tendencia pero la verdad que me encantaron estos tonos en lo personal me encantaron estos tonos y yo he visto que hay diferentes hay diferentes tú puedes poner todas las uñas en color rosa pero rosas de colores distintos o en cafés tú lo puedes hacer en el tono que tú quieras en lo personal me gustaron estos tonos y quise probarlo a ver qué tal qué tal quedaban y la verdad me encantó el resultado espero que también el resultado sea de su agrado que les guste tanto como a mí y si les gusta me regalen un like y compartan el vídeo para que lo vean más personas también y si estás por aquí no te has escrito al canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas los demás vídeos que estaré subiendo y compartiéndoles ideas cosas que pues yo también voy aprendiendo en este mundo de las uñas y cosas que uno va aquí poco a poco es como esto es como una moda que va saliendo cosas nuevas cosas nuevas y no tiene que irse ir aprendiendo lo nuevo que va saliendo también y pues aquí en el dedo en el dedo pulgar ustedes vieron que puse ese como amarillo fosforescente en el dedo índice estoy poniendo este rosita la verdad que está muy bonito el tono pero como les digo utilizo perlas no tan secas las uso pues un poco húmedas y trato de acomodarlas bien para que quede bien bien ese color cubra todo lo que es mi uña pero no quede nada gruesa la uña sino por eso voy perlas por perlas en esta ocasión el pincel que yo uso yo les he comentado que yo lo compré hace un tiempo hace ya casi año y medio dos años con una muchacha de facebook que estaba liquidando cosas y aproveché a comprar este pincel de nail factory porque yo sé que esa esos pinceles salen muy muy buenos yo la verdad llevo año y medio con él o un poquito más a lo mejor y me ha funcionado bien me gusta bastante lo cuidado mucho también pero es un poquito difícil de conseguir acá el pincel de panda que yo uso en el trabajo la verdad me ha salido muy bueno y el otro pincel que compré que se llama de la marca ex coliski también me ha salido muy bueno son los dos que yo uso en el trabajo me han gustado bastante han salido muy muy buenos y a pesar de que el de pana lo compré número 14 me ayuda se maneja muy bien y el del ex coliski que compré y lo compré en 14 pero se mira como un 6 12 pero también se trabaja muy bien aquí en el dedo de en medio pues estoy poniendo este verde igual voy a perlas y a toquecitos acomodarlo a barrerlo suavemente para que se vaya acomodando el color eso es lo que prácticamente estará haciendo en todas las uñas y pues como les digo más adelante ustedes van a ver porque yo les traigo como 22 opciones lo que ustedes quieran a ver cuál de las dos opciones les gusta más a mí me encantaron las dos pero pues ustedes me dejarán en los comentarios cuál le gusta más trato de acomodar bien esas perlas en esta ocasión quise usar perlas pequeñas para para que me quedara mi aplicación mejor porque como les digo no estoy no quiero hacer una capa gruesa entonces ustedes ven tomo mi perla y trato de acomodarla trato de que ella se nivele y que se acomodar la ayuda de acomodarla para que así abarque la uña pero no no quede muy grueso ese acrílico igual de igual manera no voy a estar limando bastante porque como ya es poco lo que los tratan de acomodar bien 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 es poco el acrílico que estoy poniendo no voy a limar mucho simplemente darle el toque de quitarle borditos laterales área de cutícula va a ser un limado más fácil cuando yo pongo mi base de acrílico yo me refiero yo tengo mi tip y mi uña natural preparada y todo y con el acrílico de mia secret del rosa translúcido utilicé 23 perlas medianas y pongo ese acrílico ahí en mi uña natural también es por eso que algunas de ustedes me preguntan que cómo hago yo para cambiarme el set tantas veces o seguido y mi uña natural si la tengo maltratada yo les he compartido en vídeos anteriores y yo con ustedes no tengo secretos chicas yo les he compartido en vídeos anteriores que yo siempre me dejo una capa de acrílico cristal bien delgadita en mi uña natural porque eso me ayuda a proteger mi uña entonces lo que yo hago es encima de esa capa de acrílico cristal tan delgadita que la dejo en mi uña yo ahí mismo pego mi tip mi tipo lo pego encima de esa de esa capa de acrílico cristal porque al final de cuenta es plástico plástico con plástico se adhiere no hay ningún problema chicas eso es lo que yo les recomiendo yo les voy a en la esquinita les va a aparecer un vídeo de sugerencia de retirándome mis uñas y platicando del trabajo en ese les muestro esa capa de acrílico cristal que yo dejo en mis uñas yo siempre se las he compartido en mis vídeos y eso es porque a mí me encanta estarme cambiando el set seguido me gusta y aparte de que me gusta bastante yo les he dicho que con el trabajo el uso diario se van maltratando las uñas y pues la verdad me aburro fácil me aburro rápido entonces me gusta cambiarme el diseño seguido y pues si eres alguien así como yo que te gusta cambiarte el diseño seguido yo te recomiendo que apliques eso pon una capa de acrílico cristal bien delgadita en tu uña y encima vas a poner tu tip o tu forma escultural también como lo quieras usar cuando yo retiro mi sed ustedes lo van a ver ahí en el vídeo y limo hasta llegar a esa capa de acrílico cristal que les comento y pues así miren aquí ya quedaron estas uñitas no encapsulo aquí ya están limadas esta es una opción si ustedes quieren en mate dejarlas en color mate se miran muy bonitos y esta también es otra opción ustedes vieron que mi mano derecha le cambié un color le quité el morado y le puse el color naranja y le puse también en brillos la mano derecha las dejé así en con brillo y en mi mano izquierda la estoy dejando así en los tonos normales pero las dos van a quedar brillosas ya que a mí no me gusta mucho el mate pero esa es opción de cada quien los brillos que usted para mi mano derecha son los mismos glitters que yo compro en aliexpress solo diferentes colores trate de buscar el color que le que le que le machara a esas uñas y fueron los que yo sé les estaré dejando el link en la cajita de información de los glitters espero que el vídeo sea de su agrado muchas gracias cuídense y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo si lo aplican me cuentan qué tal les pareció que dios me las cuiden las bendiga siempre nos vemos hasta la próxima feliz miércoles bye